¡Suscríbete al canal! Con los hijos, con el marido, con las amigas, con las madres, con todo el mundo. Bueno, entra ahí, la charla va a darte mucho para que vos saques en claro esos momentos que tenés que decir que no y te falta balón. De la mano de Julita Rillaga, esta psicóloga, vas a ver que es muy interesante. Y como siempre, todo esto de la mano de Canarias, que es nuestra manera de tomar el té. Y esperemos que sea la tuya. Y a mi lado tengo a la señora Lucía Rodríguez, que ya es una amiga de la casa. ¡Bien! ¡Bien! Ya tiene, vienen vinos coltadas, ¿no? ¿Dónde está? Se me fue, se me fue, no sé dónde. ¡Ah, se te fue! Pánico escénico, o sea, extraña. Y ahora sí, para este ramillete de Bellas Damas voy a tener que mirar, porque ellas son la primera vez que las recibimos acá en la casa de día a día. Denise Casó, Sophie Frau y Leti Cohen acompañan a nuestra amiga. ¡Bien! Porque en el espacio teatro se va a dar esto que se denomina Minas. Minas. ¿Qué es esto, chicas? Lucía, pese a hablar contigo y después le damos paso a las chicas. Minas la fiesta, le pusimos. ¿Qué es eso? Nos juntamos cuatro amigas, que además somos comediantes de stand-up. Ah, ¿son todas? O sea, ninguna debuta en el género. No, 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 no. Bien. Somos las cuatro comediantes de stand-up, cada una tiene su estilo y nos encantaba la idea. Han habido como varios elencos masculinos y en la comedia, stand-up en Uruguay además predominan los hombres. Entonces nosotras dijimos, las minas tenemos que estar también. ¡Oh, tío! Nosotras tenemos un montón de cosas para decir. Entonces lo que hicimos fue, bueno, organizar una despedida de solteras, que nos ha pasado a todas las mujeres, grupo de amigas. Tienen que hablar. Organizan despedida de solteras y a partir de ahí vamos mostrando cada una una característica. Diferente. Distintas absolutamente. Y entonces, bueno, en realidad le voy a dar paso ahora a las chicas para que me nos vayan contando qué minas, qué tipo de minas son. Para primero que nada, ¿quién es la que se casa? La que se casa no aparece. Ah, bien ahí. La que se casa es una X. Es una X. Nosotras la organizamos la despedida. Ustedes organizan. Bueno, muy bien. Entonces empezamos. Bueno, yo soy la que organizo la despedida. Sí. Soy la mina organizadora, buena, que debunda. ¿Todo lo hace bien? No, pero soy muy organizada. Llevo planillas, cosas, ¿viste? Planifica todo con anticipación y demás. Soy así como la más bonita, ¿viste? La que a veces es como medio abogona, insegura, todo así. Y la que tiene como un desbunde en todo, exagera todo. Es una emocionada. Claro. Es como una emocionada y organiza todo. Y soy la que organiza la despedida en mi casa. Les invito a ellas a que vengan. Y tengo todo organizado, planificado. No, ya que me dijiste planilla con una despedida soltera y me dormí. Portal. Viste que tenés la que te hace hacer como artesanías y cosas. Obvio. Siempre está la creativa. Te organiza el baby shower, la despedida. Sí, son todas cosas que me parecen re tediosas. A ver, amiga, ¿tú? Yo, Leticia, soy la que va a la despedida. ¿Vas y no has hecho nada? Sí, fui a la peluquería. Ah, ¿un egoísta? Podría ser un poco. Sí, sí. Yo soy la que está siempre para... ¿Pensás en vos? Sí. Siempre estoy para el pelo, para la ropa. Para tu luz personal y todo lo demás, medio que lo te embola. ¿Sos mala amiga, se puede decir? No. No, no, no. No necesariamente. No, no, no. Es más el perfil, viste, la ruida. Claro, la que se ve. No, que no me doy cuenta mucho, no le presto atención. No es que no quiera ir. Me encanta la idea de la fiesta, pero después... Pero todo pasa como medio por tu micromundo y, bueno, y te prendés en lo de las chicas. Sí. ¿Te molesta si me saco una selfie ahora? No, nada, nada, para nada. ¿Cómo me va a molestar? Es tu momento, digo... Es tu momento. Si la cámara está en vos, aprovechalo, a morir. Y acá, yo soy la amiga sincera, la honesta. Ay, qué momento. Siempre hay una que te cata a todos. La que te canta la justa. ¿Y? ¿Pero sos cruel? Un poco. Soy un poco cruel. Ay, qué momento. Bastante, diría yo. Muy honesta, muy honesta. ¿Con todas? O sea... Con todas. Conmigo más, capaz. Más con Denise porque somos opuestas. Claro, sí, claro. Yo soy la única madre de este grupo. Claro que, aparte, es verdad, o en la vida real es la única madre. Es verdad, soy la única madre del grupo. Y para eso, ¿para qué sirve o para qué va en contra? Es que no te entienden cuando sos la primer madre del grupo. Es difícil, ¿se entienden? Es difícil. No te entienden que vos querés hablar como de lo que le pasa a tu bebé, tu nene. Estás como monotema. Le mostrás la foto. Bueno, incluso cuando se organiza el casamiento, cuando te invitan a un casamiento, todas ellas piensan, ¿qué me pongo? ¿Dónde dejo al nene? Yo, ¿dónde dejo al nene? Está bueno, clásico, clásico. Lo primero. Obviamente. Voy de todo lo demás porque capaz ni vas. O sea, es como... Claro, por las dudas... Obviamente, tenés que organizarte. Es como la madre del grupo. No, me muero. Y esto, en algún momento se revela, ¿hace cuántos años son amigas? Si son de la escuela, si son de facultad. No necesariamente. No, no se dice, no se dice. ¿Tiene una trama, tiene una historia, un desenlace que la mayoría no se espera? ¿Quién lo escribió? Nosotras. ¿Ustedes cuatro se juntaron un día? Sí, sí. ¿Varios días? Sí, sí, obviamente. Muchos. Sobre todo para el puntapié inicial para esta obra. Dijeron, vamos a hacer algo a las cuatro. Vamos a hacer algo a las cuatro. Nos juntamos. Mucha comida de por medio cuando hay reuniones de mujeres. Obvio. Originalmente fue la idea de Lucía, ¿no? Vamos a decirlo. Ella fue la que nos convocó, la que tiene la idea hace tiempo. Y nada, nos juntamos un día y empezamos a escribir así y a improvisar mucho. Obvio. ¿Es que es lo de ustedes, en realidad? ¿Improvisar? ¿O no necesariamente? ¿Ustedes son de stand-up? Somos comedia de stand-up, claro. Ah, entonces no, no necesariamente. Somos un poco. Un poco, sí. La mayoría estudiamos, creo que todas, ¿no? Estudiamos improvisación también. Entonces, como que lo tenemos incorporado también. Y para algunas, ¿la primera vez que se diseñe capaz un libreto? Así como de otra persona, ¿es la primera vez? Sí, las tres es la primera vez que actuamos. Ah, qué bueno. Porque tenemos momentos de interacción entre las cuatro. Y después tenemos el monólogo de stand-up, en donde cada una, según su característica, hay un quiebre. Entonces, son los dos géneros en uno. Es una obra de teatro con un guión, un libreto exacto. Perfectamente escrito, o sea, qué sé cuánto. Pero en algún momento, las cuatro amigas se desarman, pasan y hablan de su personalidad y de cómo viven esta despedida también. Exacto. Cómo vivimos la despedida y cómo vivimos cada una a su característica. Claro, claro, claro. Yo hablo desde, bueno, desde la maternidad, que es lo que me pasa a mí. Obvio. Una visión muy particular, que se pueden sentir identificadas o no. Pero hablo desde lo que me pasa a mí como madre. ¿Hay algún mensaje que les parece que esta obra dé? Sí, yo creo que al final hay como algo que se revela, que bueno, lo tienen que ver. Obvio. Pero al final hay como algo que se revela, que es una frase típica que decimos las mujeres y que creo que es algo que en los grupos siempre se dice. Pero bueno, cuando al final... Sí. Hay algo que... Sí, yo creo que sí. Y sobre todo que todas las mujeres tenemos un poco de cada una. Claro, que vayan y se identifiquen también. Obviamente. Yo soy esta o esta. O ninguna. No, ninguna. Sí, obvio. Pero igual debe ser divertido, tiene que ser clave de humor. Sí, claro. Todo el tiempo, todo el tiempo. La mayoría, obviamente, de las que van son mujeres, locos de amigas. Obvio, obvio, obvio. Y se divierten un montón. Salen diciendo, porque nosotras tenemos como cosas que decimos de muchas de las redes sociales y demás. Sí, sale con los latidos de ustedes. Salen diciendo esas cosas. Qué divertido. Vamos otra vez a repasar sobre todo lo que no dijimos anteriormente, que es cuándo va y en dónde va. Es Humor Stand Up, Minas, la fiesta, los viernes a las 11 de la noche. Ahí está cambiado, hicimos un cambio de horario. Ah, bien ahí. Sí, hicimos más tempranito. Ah, me encanta. Para que la gente que vaya para la Ciudad Vieja, 21 a 30. 21 a 30, horario central. Viernes, 21 a 30 horas. O sea que hoy a la noche están en el espacio teatro Mercedes y Andes. 2-900-0316 es el teléfono fijo. O 092-328-126 para hacer las reservas. Lucia Rodríguez, Sophie Frau, Denise Casó y Leti Cohen. Muy bien, tita. Felicitaciones. Y si quieren degustar algo se pueden quedar. Bueno, bueno. Nos vamos a la cocina que Marito tiene muy poco tiempo. Venite, Cata, por favor, que mirá. Tengo pronto la lasagna y tengo pronto el strudel de manzana. Todo. Bravo, bravo. Podemos invitar a las vinitas esas con las que estabas también. Para que vean que en menos de una hora podés hacer dos cosas. Y nada más que lo que me acompañaron fueron las masas de la especialista. Un aplauso, Marito, lo voy a probar. Un aplauso. Esto le falta un glacé que se hace con azúcar impalpable y limón. Para bañarlo por arriba que lo hiciste para cuando se te rompió el budín de naranja. No tenías por qué decirlo. No tenías por qué decirlo. Golpe bajo, loco. Pero es porque te quiero. Probá eso. Y la receta sabe dónde está el Facebook. ¿Qué pasó? A partir del lunes me toma el pelo a mí por la pizza que voy a hacer. Y yo no, después de esto que vi, yo no cocino nada en 20 minutos. Para, no podemos ir a un fin de... Decime el fijo. No, ¿saben por qué no vamos a decir la receta y está en el Facebook? Así tenemos tiempo para escuchar un gran chiste. Me parece espectacular. ¿Quién viene a contarlo? Usted. Yo, ah, bueno, bueno. Me dejo un poco porque me da miedo. A mí es ese chiste que a uno le toma cariño. No quiere decir que sea lindo, pero es un chiste que yo le tomo cariño. Resulta que se muere, se está por morir Don García. Don García, pobrecito. Y entonces está ahí en el hecho de muerte con la esposa y le llama a la esposa y le dice, vení, 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 tío. Y la esposa dice, ¿qué te pasa, viejo? Y le dice, no, no, yo quiero saber una cosa. Yo me voy a morir, pero quiero que me jures que cuando yo me muera no vas a tener sexo con nadie más y que no vas a ser feliz por mi ausencia. La mujer le dice, no, ¿cómo voy a hacerte eso? No, de ninguna manera. Escuchame, no, no, yo te voy a hacer fiel y nunca voy a ser feliz porque vos no estés conmigo. ¿Qué pasa? Gracias. Te juro que, le dice, el viejo García, le dice, te juro que por cada vez que me engañes con un hombre o cada vez que seas feliz por mi ausencia, yo voy a girar sobre mí mismo allá en el cielo. Voy a estar así, girando cada vez que me engañes. Un tronco. No me queme el chiste. Ah. Entonces le dice, pero viene bien, viene bien. Pero viene bien. No, no importa porque no se escuchó, pero no importa. Entonces agarra y se va, se muere el tipo. Diez años después llega al cielo la señora García. A la miércoles. Quiero estar con mi marido. Imposible. Entonces le dice, le dice, ¿quién está con su marido? Bueno, ¿cómo se llama su marido? García. Y San Pedro le dice, no, señora García, acá en el cielo está lleno. Deme algún trato específico. Le dice, no, José García. No, señora, trato específico. José García se llaman casi todos los García. Dígame algo, por ejemplo, ¿qué fue lo último que le dijo a su marido, le pidió a su marido antes de morir? Dice, no, antes de morir mi marido me dijo que cada vez que yo le fuera infiel. O si era feliz en su ausencia, él iba a dar un giro sobre sí mismo. Dice, ah, hubiéramos empezado por ahí. Trompito García, cuarta nube a la derecha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Trompito García. A mí me pasaría casi lo mismo, ¿no? ¿Lo estuviste antes? Porque conozco la naturaleza del ser humano. ¿Lo estuviste antes? Señores, señores, este lunes aquí, en este mismo canal, en esta misma hora, y muchísimo más día a día. ¡Junto a vos! ¡Chau, chau! ¡No, no, 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 no!